Hoy nos vamos a dar un lujazo de comida y además en muy poquito tiempo, gracias a Artesanos Gil, que es una empresa familiar de aquí de la Comunidad Valenciana que tiene platos preparados, como por ejemplo esta oreja adobada que vamos a hacer simplemente a la plancha y luego además nos vamos a tomar unas patatas con esta salsa alibrava artesana que es de locura. Es tan fácil como calentar una sartén o una parrilla como esta, echarle una gotita de aceite, no mucho, y verter nuestra oreja que ya está adobada. Y aquí la vamos a hacer a la plancha durante más o menos 6-7 minutos. Como nos gusta en un poquito picante le vamos a echar un poquito de salsa que tenemos con chile y moveremos durante un minutito más. Y ya sacamos a un platito, mirad que pinta más alucinante, acércate un poquito, crujientita, buena, mmm, y como huele además, eh, deliciosa. Y aquí tenemos nuestra oreja a la plancha y mirad la salsita alibrava de Artesanos Gil que nos vamos a tomar con estas patatitas bravas exquisitas. Os animamos a conocer Artesanos Gil y, por supuesto, que os suscribáis a nuestro canal y activéis la campanita para recibir todas nuestras recetas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!